Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Mariano Smeiden y acá les traigo, la séptima parte de Capget, asimismo Capget, como anda todo el mundo, espero que bien, bueno, en el capítulo anterior hemos completado el mausoleo 2, además del último Ranengani jefe de la isla 2, como podrán ver ahora estamos en la isla 3, ok este edificio amarillo es un jefe, supongo que si lo completamos se desbloqueará este caminito, y que onda con este barco, ah, también es otro jefe, voy a cambiar mis habilidades antes de entrar a uno de los jefes, asimismo ahora en vez del hiper rayo tengo la invencibilidad temporal, la voy a probar en este episodio, también se me ocurre como primer arma ponerme los pinches locos de color rojo y como segundo arma me pondré el rayo loco que se puede cargar, ya saben el que me compré en el capítulo anterior, bueno, me encargaré primero de este jefe del barquito, veamos como nos va, alto pirata loco tenemos acá, miren como baila, en fin, primero le intentaré dar con el rayo que se carga para ver que onda, si aprieto la X como un loco de mierda lanzo los rayos versión miniatura, sin embargo cargaré el rayo para ver que onda, asimismo me la re pegué con los chicles caramelos o lo que carajo sean y ahora me queda un punto de vida, a los rosados les puedo dar un manotazo, ok la habilidad especial de los rayos que se cargan es esa explosión, también debo estar atento al barril con ojos, cataplum, que te pareció eso bachín, eso tirame caramelos rosados que yo les daré un manotazo, dije darles un manotazo no matarme como un imbécil, bueno 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 cambio de planes cambio de planes, en vez de intentar hacer los orete con el rayo que se carga lo intentaré hacer mierda con los pinches rojos, estaré atento para darles un manotazo a los caramelos rosados, gracias por los caramelos rosados chabón, bueno, ups, me la re pegué con un caramelo rosado, bueno, what, a quien está llamando, que carajo es esta cosa, uacho acaba de salir un perro pez del agua, mierda acá hay otro, bueno, por suerte los podemos reventar fácilmente con los pinches rojos, uff eso si que estuvo cerca, hora de seguir dándole con todo, ah, ya tengo los 5 naipes, hora de probar la invencibilidad temporal, jajajaja ahora no me pueden sacar puntos de vida chabones, ups, bueno ahora si, apareció un pulpo que empezó a lanzar proyectiles de tinta, shu 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 fuera fuera fuera, que bueno que se las tomó, por el momento lo estamos haciendo de puta madre, re que tenemos 2 puntos de vida, bueno más o menos, y ahora a quien carajo está llamando el don pirata, uacho se viene un tiburón, espero que no mande a la mierda el muelle, shu 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 fuera fuera volvé al agua tiburón, pero que, oh no, el barco con ojos también empezó a tirar sus proyectiles, concha otro cañonazo, bueno, por suerte no es tan jodido esquivar sus proyectiles, y ahora a quien está llamando el pirata, ah, otra vez apareció el pulpo loco con tinta, mierda me rompieron el ojete, no me vas a dar barril, sin embargo me la pegué con el caramelo, más caramelos, hora de darle manotazos a los rosados, ouch, porque no le di un manotazo a ese caramelo, exacto estoy usando los super pinches rojos que te pareció eso chabón, otra vez los perro peces extraños, por suerte son muy fáciles de reventar, concha el cuarto me tomó por sorpresa y me hizo soret, el barco lanzará el proyectil, mierda me la re pegué, te están gustando los pinches rojos, arre cualquiera que le está pasando al barco, uacho el barco se transformó, le seguiré dando con todo, ups, con que me la pegué, ah, el chabón está tirando burbujas locas, la re cagué, tirame el cañonazo si tenés pelotas, que boludo porque no lo esquives y estaba preparado, bueno, ya tenemos los 5 naipes, excelente el barco se transformó, es la hora es la hora, listo ya active mi invencibilidad, le estoy dando con todo, que te está pareciendo esto chabón, se me terminó la invencibilidad, no me pudiste dar barril, uacho alto rayo liberó la lengua del barco que también tiene una carita, estamos a un pedo de morir, pero no importa vamos que se puede, carajo, uff, casi derrotábamos al chabón, vamos, transformate barquito, excelente ya se transformó, bueno, jajajaja, recién me di cuenta que en el fondo se puede ver al pirata yéndose al carajo, casi me olvidaba activar la invencibilidad, vamos vamos vamos, vamos que se puede, menos mal que esta vez no me tragué el super rayo, excelente hora de seguir dándole con todo, que piola que estuve atento al barril, sin embargo no estuve atento a las burbujas locas, estamos a un pedo de morir, bueno, creo que ya aprendí como esquivar las burbujas, carajo el super rayo otra vez, menos mal que me agaché, lo he conseguido, he derrotado al chabón, a ver la nota, que grosso una vez más. Excelente, he conseguido el contrato de alma del don pirata, ahora me centraré en completar el jefe del edificio amarillo, pero antes cambiaré de armas, como primer arma me pondré los rayos celestes que todos conocemos, y como secundaria los rayos verdes teledirigidos, la invisibilidad me la dejaré por el momento ya que me gustó, bueno ahora si, hora de entrar al edificio amarillo, veamos como nos va. Uy uy uy, al parecer la abeja reina llamó a seguridad, ok, hora de bajar primero a la abeja policía, ups, debo tener cuidado con sus bombas y con los empleados tristones, a los pinches rosados les puedo dar un manotazo, ouch, a ver a ver a ver, si, sin embargo me reíces orete, no pasa nada segundo intento de la noche, intentaré darles un manotazo a los pinches rosados, bueno, por el momento estoy safando de los pinches locos y de los empleados tristes, tun 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 jajajaja, excelente a la mierda la abeja con bigote, que salame porque no tiré el manotazo, en fin, y ese brazo, así, es la abeja reina, aprovecharé para darle con todo, tun 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 super rayo que te está pareciendo esto, o no, invocó una pelota mágica, me parece que nos está persiguiendo, o no, otra pelota mágica, me caía la miel accidentalmente, un golpe más y cagamos fuego, mierda otra vez me caía la miel como un salame, no pasa nada tercer intento de la noche, ya saben el dicho, la tercera es la vencida, listo ya le gané a la abeja policía, que salame tranquilamente podía haber manoteado el pinche, ahora la abeja reina salió por la izquierda, me tirará de nuevo las pelotas mágicas, guacho que carajo es esta cosa, alto triángulo mágico invocó, me queda un punto de vida, mierda invocó otro, la con... bueno, si, me caía la miel como un pelotudazo, guat, otra vez estoy a un punto de vida, intentaré no matarme con los triángulos mágicos y las esferas mágicas, la abeja reina aterrizó en el medio, que carajo nos va a tirar, proyectiles versión abejitas, yo por las dudas le seguiré dando a la parte de arriba, alta cara de hijos de fruta tienen los proyectiles, o no, otra vez la abeja reina está jodiendo con los triángulos mágicos, bueno, por suerte ya aprendía como safar de los triangulitos mágicos, otra vez aterrizará en el medio, volverá a tirarme los proyectiles versión abejitas, al parecer acaba de encontrar otro truco de magia, yo mientras tanto le seguiré dando con los rayos, a la miércoles se acaba de transformar en un avión, por las dudas le seguiré dando con todo con los proyect... guacho me acaba de hacer pija con alta sierra que sacó de golpe, ah, a las pelotas mágicas les puedo dar un manotazo, dame naipes loco, me maté intentando conseguir naipes, otra vez jodiendo con los proyectiles versión abejitas, ouch, me hice mierda con los proyectiabejitas, muy bien ya se transformó en un avión, es mi oportunidad, es mi oportunidad, es momento de activar la invencibilidad y darle con todo con los proyectiles verdes teledirigidos, vamos que se puede, jajajaja no me pudiste matar con tu sierra loca, bueno, mierda un puño volador, no 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 no... Bueno, otra vez llegué a la etapa del avión, lo bueno es que por el momento no me sacó puntos de vida, la invisibilidad la activaré cuando esté recontrajodido, uyuyuyuyuyuyuu, y menos mal loco, menos mal que no me alcanzó la sierra loca, ahora está jodiendo con sus puños voladores, mierda ahora me quedan dos puntos de vida, hora de la invencibilidad, jajajaja tengo la invencibilidad abeja reina versión avión de combate, no me puedes hacer nada, mierda se me terminó, guarda 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 se viene la sierra loca, mierda no me pasé al otro lado a tiempo, me queda 1 punto de vida, wacho la he derrotado, siiii. Excelente, ya conseguimos el contrato de alma de la abeja reina, nos sacamos otra vez más, se acaba de desbloquear esta sección y acá tenemos un run and gun y otro jefe, sin embargo intentaré completar el nivel run and gun que está al lado del jefe del pirata, veamos como nos va. Y este pez volador, ouch, ey, le puedo dar un manotazo, exactamente, me parece que en la zona hay bastantes peces voladores, alta cara de drogados tienen algunos, shushushu fuera flaco que tira pinches salí de mi camino, ah, una moneda, recorcholis me queda un punto de vida, listo ya agarré la moneda, sin embargo me maté como un imbécil. Con permiso loco de los pinches, que pescado volador hijo de fruta, listo ya conseguí la moneda, alto cangrejote tenemos acá, oh no, nos queda un punto de vida otra vez, creo que tranquilamente puedo pase que salame que soy porque no le di un manotazo a ese pescado volador, bueno, creo que debería dejar de pegármela con los pescados voladores como un salame, en fin, jajajaja si, me la pegué con otro pescado volador, la sección de los super cangrejos, Esta vez intentaré no matarme como un boludazo a la hora de pasar a los super pedos, excelente pude pasar la sección, ya agarré la moneda, me recagué encima cuando apareció de golpe ese chabón que estaba nadando, sí, tenía que haber esperado a que pasara el pez volador antes de agarrar la moneda, bueno, oh no, me queda un punto de vida, esta vez no me matarás, chabón que le gusta nadar, uff excelente que piola que se fue, ahora podré pasar la zona tranquilamente, ya agarré la moneda, a nadar me está persiguiendo, me remate con el lanzapinches. Intento número 5678 de la noche, carajo. Muy bien, esta vez tendré cuidado del chabón que le encanta nadar, asimismo otra vez nos está persiguiendo, ey, deja de perseguirme la concha de tu madre, jajajajaja no me vas a poder matar pendejo, alto relámpago nos enchufo. Esta vez no me matarás con tus relámpagos locos, rápido hay que rajar del chabón que le gusta nadar, me la pegué pero no importa, mierda acá lo tenemos, rápido rápido evitemos que nos alcance, uf 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 me queda un punto de vida pero por suerte pude pasar la sección del chabón que le encantaba nadar, que onda con estos tentáculos, bueno no importa seguiré adelante sin caerme al agua como un salame, ah, acá tenemos al bicho de los tentáculos. ¿Qué pasó? Al parecer tenía que haberme quedado en la cabeza de ese chabón, uf que bueno que el chabón que le encanta nadar no me mató, ok me quedaré en la cabeza de este chabón por las dudas, a la mierda un flaco que está atrás nuestro nos está disparando, y no solo eso, también nos están atacando alto grupo de camarones, por las dudas decidí utilizar los proyectiles teledirigidos, con la antena del chabón podemos tirar sus proyectiles, concha. No pasa nada no pasa nada acá estamos otra vez, con un punto de vida, pero acá estamos de nuevo, vamos 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 dale 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 vamos que se puede, esta vez decidí usar los rayos celestes normalitos, no sé cuánto falta para la meta pero yo seguiré disparando a los camarones y seguiré esquivando los proyectiles que me está tirando el chabón que está atrás nuestro, epa, acá está la meta, vamos carajo que piola que tocamos la meta, a ver la nota, una B menos, no está nada mal. Ahora podemos acceder a esta sección, bueno gente, vamos a dejar esta séptima parte de capge de hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al vídeo, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún vídeo, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.